Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de cada cosa constructiva que yo deseo para el bien de la humanidad. Yo estoy aquí y yo estoy allí. Yo estoy en todas partes donde se necesite servicio. Yo soy sirviendo la humanidad. Yo soy uno con el Padre. Amado Padre eterno, al reconocer tu poderosa omnipresencia recibimos tu bendición, pues sabemos que tu maravillosa irradiación nos diviniza y que tu sabiduría nos gobierna en todo instante. Que tu luz trascendental nos proteja siempre en la comunidad de los grandes maestros ascendidos. Y que haciéndonos dignos de esta gracia, estemos siempre firmes y alertas para cooperar contigo y hacer tu santa y divina voluntad. Yo estoy aquí. Yo estoy allí. Yo soy la presencia majestuosa. Yo soy el poder que aclara todas las cosas. Yo soy el poder conquistador del amor, de la fe en Dios, del servicio perfecto, a la voluntad del Padre y a esta bendita humanidad. Yo soy tu energía omnipotente, tu llama que consume toda imperfección. La llama de Dios, el fuego creador, está en mí y en el corazón de todos los seres humanos. Luz violeta inunda la tierra. Luz violeta inunda el corazón de los hombres. Luz violeta inunda todo rincón en esta tierra. Luz violeta inunda todo rincón en esta tierra. Inunda a todo ser vivo. Para que la misericordia, el perdón, la transmutación de todo error, sea un hecho manifiesto aquí y ahora. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de cada cosa constructiva que yo deseo para el bien de la humanidad. Yo estoy aquí y yo estoy allí. Yo estoy en todas partes donde se necesite servicio. Yo soy sirviendo la humanidad. Yo soy uno con el Padre. Amado Padre eterno, Al reconocer tu poderosa omnipresencia, recibimos tu bendición. Pues sabemos que tu maravillosa irradiación nos diviniza. Y que tu sabiduría nos gobierna en todo instante. Que tu luz trascendental nos proteja siempre en la comunidad de los grandes maestros ascendidos. Y que haciéndonos dignos de esta gracia, Estemos siempre firmes y alertas para cooperar contigo y hacer tu santa y divina voluntad. Yo estoy aquí, yo estoy allí. Yo soy la presencia majestuosa. Yo soy el poder que aclara todas las cosas. Yo soy el poder conquistador del amor, De la fe en Dios, Del servicio perfecto, A la voluntad del Padre, Y a esta bendita humanidad. Yo soy tu energía omnipotente, Tu llama que consume toda imperfección. La llama de Dios, El fuego creador, Está en mí y en el corazón de todos los seres humanos. Luz violeta inunda la tierra. Luz violeta inunda el corazón de los hombres. Luz violeta inunda todo rincón en esta tierra. Luz violeta inunda todo rincón en esta tierra. Inunda a todo ser vivo. Para que la misericordia, el perdón, La transmutación de todo error, Sea un hecho manifiesto aquí y ahora. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor De cada cosa constructiva que yo deseo para el bien de la humanidad. Yo estoy aquí y yo estoy allí. Yo estoy en todas partes donde se necesite servicio. Yo soy sirviendo la humanidad. Yo soy uno con el Padre. Amado Padre eterno, Al reconocer tu poderosa omnipresencia, Recibimos tu bendición, Pues sabemos que tu maravillosa irradiación nos diviniza, Y que tu sabiduría nos gobierna en todo instante. Que tu luz trascendental nos proteja siempre en la comunidad De los grandes maestros ascendidos. Y que haciéndonos dignos de esta gracia, Estemos siempre firmes y alertas para cooperar contigo Y hacer tu santa y divina voluntad. Yo estoy aquí y yo estoy allí. Yo soy la presencia majestuosa. Yo soy el poder que aclara todas las cosas. Yo soy el poder conquistador del amor, De la fe en Dios, Del servicio perfecto, A la voluntad del Padre, Y a esta bendita humanidad. Yo soy tu energía omnipotente, Tu llama que consume toda imperfección. La llama de Dios, El fuego creador, Está en mí y en el corazón de todos los seres humanos. Luz violeta inunda la tierra. Luz violeta inunda el corazón de los hombres. Luz violeta inunda todo rincón en esta tierra. Luz violeta ven, Ven, Ven. Inunda todo lo que manifestemos. Inunda todo rincón en esta tierra. Inunda a todo ser vivo. Para que la misericordia, El perdón, La transmutación de todo error, Sea un hecho manifiesto aquí y ahora. La transmuta, La transmuta, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.